Estamos aquí en el lanzamiento oficial del Foundation English Test por el British Council Colombia. Estamos celebrando esta nueva adición en nuestro portafolio de completos de oportunidades para teaching, learning and evaluating English language skills. El Foundation English Test brinda más oportunidades a personas que quieren entrar en el mercado laboral. Estamos muy contentos de estar acompañando hoy al British Council en este lanzamiento. Somos promotores del bilingüismo. Creemos que nos ayuda a la competitividad de las empresas, a crear conexiones. Existen muchas investigaciones y ser bilingües en inglés, pues eso nos abre un mundo de oportunidades. Es una gran oportunidad que tengamos este tipo de exámenes dentro de nuestro portafolio en todas las universidades del país. ¿Por qué? Porque impulsamos nuevas carreras, generamos una movilidad académica, una mejor inserción laboral y unas mayores oportunidades para que nuestros estudiantes, docentes, empresarios y ciudadanos en general puedan tener mejores oportunidades de vida y una mejor competitividad. Me parece que es un test que es muy fácil de aplicar, es muy sencillo y además muy práctico y está desarrollado con las habilidades básicas para la empresa que es lo que se necesita hoy del inglés real, del inglés empresarial. Veo con bastante entusiasmo la introducción de este nuevo examen FED con propósitos de certificación para personas que necesitan demostrar su nivel de competencia con miras a la empleabilidad. Es un examen amigable y precisamente supera uno de los miedos principales de las personas que se enfrentan a la evaluación, pues es ajustado y adaptado directamente a las necesidades de empleabilidad. No se necesita tener un nivel de competencia muy alto.